22 horas, 13 minutos, temperatura 15 grados, la humedad relativa del aire es del 82%. La radio es el más personal de los medios, por eso si el tema no te interesa, si la música no te gusta, si los anuncios te resultan aburridos, no los entiendes, si notas excesiva producción comercial, si el humor no tiene gracia, si notas poca claridad en el sonido, quédate con nosotros, estás en el aire de la frecuencia con imagen sonora, real, viva y espectacular. Hay miradas que sin dudas dicen más que mil palabras y que al verlas todas juntas son como espejos del alma. Hay miradas que cuando miran son hirientes y lastiman, sin cambio hay otras traceres... Muy buenas noches, estamos nuevamente como todos los miércoles de 21 a 30, pero hoy estamos a las 22. Estamos empezando un poquito más tarde, ¿no? Venimos de una conferencia de prensa, de presenciar un espectáculo maravilloso, el cual es digno de ser compartido con ustedes. Quien les habla, Chaito Zapata, estamos hoy en www.abastoradiotv.com.ar y en www.radiofolclore90.com.ar Por esas dos nos pueden escuchar. También puedes comunicarte con nosotros por WhatsApp al 15-3257-6581 y si no al aire, al 15, para salir al aire y conversar con nuestros invitados del día de hoy, 15-32-99-31-84 Como invitados del día de hoy teníamos a los Nogales, pero ellos por problemas de trabajo, compromisos laborales, no han podido llegar, pero está aquí su representante. Muy buenas noches, Toto. Hola, ¿qué tal, Chaito? Buenas noches, buenas noches a la audiencia y bueno, a todos los amigos. Y tenemos también otro invitado en el día de hoy, que es un colega, el Toto, por supuesto, Toto Larracín, Héctor Toto Larracín, es nuestro amigo personal, pero además tenemos otro amigo como es Roberto Miranda, un colega de otra radio, ¿verdad? Así es, así es. De esta radio, Roberto, buenas noches. AM1460 ¿Y qué nombre tiene tu radio? Contacto. Contacto. Muy bien, ¿tú el programa? Folclore Show. ¿Qué días y qué horas? Sábados de 10 a 12. El programa, le quiero hablar de Roberto Miranda, es un programa clásico, de folclore clásico. Él no va con las baterías, ni con las cosas raras, él va con el bombo, las guitarras, más el violín. Nada más que eso. Y algún bandoneón a veces. Sí, por supuesto, hay instrumentos. Lo más clásico, un piano también, ¿no? Sí, por supuesto. Muy tradicional, perdón. Es un folclore tradicional. Quien habló fue Toto Larracín, que también tiene su programa, dinos dónde. Bueno, mi programa es Entre Mate y Mate, estoy en AM1170, la radio de mi país, y también salimos por www.abastoradiotv.com.ar y por www.folclore90.com.ar. Gracias a los amigos que me han incluido en su programación, a los cuales les agradezco infinitamente estar en la programación de sus radios. Bueno, aquí estamos con nuestro programa del día de hoy, y nos gustaría que nos hables, Toto, un poco de Los Nogales. Un poco su historia, un poco de dónde vienes, quiénes son. Bueno, ¿qué van a hacer dentro de poco? Porque se acerca un evento especialísimo para cualquier grupo musical. Bueno, Los Nogales son Almas Santiago, como se llaman también. Título Los Nogales, su título, Almas Santiago. Sí, son Los Nogales y eso es la inclusión Almas Santiago para distinguirse de otro grupo que también se llamaba Los Nogales hace muchos años. Bueno, son músicos que han de trayectoria, que han andado en otros conjuntos, muy importantes. En un momento también integraron los manceros santiagueños de Leocadio Torres, con Hugo Torres y con... Hugo Torres, que es el hijo de Leocadio. Claro, y con Leocadio también. Varios de ellos. Y bueno, tienen una larga trayectoria dentro de la música, sobre todo santiagueña. Y bueno, son referentes ellos allá de Santiago. Tal es así que, bueno, vamos a... el 12 de agosto, en el Teatro del Viejo Mercado, ahí en la Valle de 31-77, vamos a estar entre... vamos a acompañarlos nosotros a ellos, porque Utopía Producciones va a ser entregada al disco de oro. Que es muy difícil lograr en estos días, de la venta y la piratería, ¿no? Claro. Este disco de oro merece a un, digamos, a un premio que le dan por la cantidad de discos vendidos allá en Santiago. Siento que ellos están acá, son muy queridos allá en Santiago, en su tierra, Santiago del Estero. Y recorren normalmente durante el año, hacen viajes allá a distintas localidades, que los invitan, que los contratan para los festivales. Y también andan por el interior, por Córdoba, por distintas provincias. Y bueno, tenemos la alegría de que Utopía Producciones de... Utopía, perdón, no Utopía. Sí. Me va a matar Manolo. La discográfica. La discográfica. Le haga entrega de este galardón, ¿no? Y queremos estar todos los amigos ahí con ellos. Invitamos a todos los que sean oyentes del buen folclore, sobre todo del folclore bailable también, a acompañar a estos muchachos que han hecho un sacrificio muy grande durante toda su carrera. Y también, aunque son tipo manceros, pero ellos tienen su personalidad también, ¿no? Si bien tienen una base, una base mancera tiene. Sí. Pero también tienen otras canciones, otros temas. Son santiagueños, debe ser esa lo que tienen en común. Claro. No, pero también hay una base, quizás las voces, haya una similitud, pero hay temas que no hacen los manceros si ellos los hacen y son muy aceptados, la gente los tiene muy en cuenta también. Tienen una ventaja, que son hombres jóvenes y tienen toda la fuerza de la juventud en sus voces todavía. Claro. Si bien son jóvenes, son jóvenes siempre o son muchachos. Yo tuve el placer de verlos y disfrutarlos en el teatro de Encaseros, hace un tiempito, cuando hicieron la presentación de este disco que hoy es Disco de Oro. Disco de Oro, Disco de Oro de Santiago del Estero. Sí, ellos en esa oportunidad presentaban el disco que vamos a premiar allá en el Teatro del Viejo Mercado, que se llama Tu Regreso, y que tiene unas interpretaciones muy bonitas de la música folclórica argentina y santiagueña. Y también en esa oportunidad estuvieron Los Trajinantes, otro grupo también de Córdoba, que también anda haciendo huella en este camino tan lindo que es el de la música nuestra, ¿cierto? ¿Quién? Los Trajinantes. Los Trajinantes. ¿Estuvieron aquella vez? ¿Sí? En la presentación de este disco también, pero yo sé que me distraje pidiéndole el disco para... estoy apurada por escuchar la música, ¿vio? Bueno, escuchemos entonces. ¿Ya está listo, Martín? Te han dicho que has vuelto al pago Después de una larga ausencia, me han dicho que tus ojos reflejan tristeza. Me han dicho que tus ojos reflejan tristeza. Dicen que la ingrata suerte, mi prenda te ha sido esquiva, hoy está mi guitarra, llorando, sentida. Pero no importa esta noche, la mensajera es mis amas. Llegaré hasta tu rancho, cantando vidalas. Llegaré hasta tu rancho, cantando vidalas. Pienso que estarás sufriendo Y aliviar tus penas, aunque yo prenda ingrata, no tuve consuelo. Aunque yo prenda ingrata, no tuve consuelo. Que extraño destino es nuestro, que nos une y nos separa. Llorando está el pañuelo, que agita la zamba. Pero no importa esta noche, la mensajera es mis amas. Llegaré hasta tu rancho, cantando vidalas. 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 Dicen más que mil palabras Y le deseamos toda la felicidad del mundo Sí, Rubén te deseamos toda la felicidad del mundo acá Con nuestro amigo también Quizá te va a saludar Y bueno, qué decir de Rubén, ¿no? Que es un gran colega Y aparte una persona muy positiva En todo lo que nosotros sabemos realizar Este año tuvimos la suerte de estar compartiendo Con el programa Recorriendo la Patria Allá en Cosquín, la radio abierta Que hacíamos normalmente con la gente de Recorriendo la Patria Y este año también tuvimos la suerte De que estuviera Rubén Elías con nosotros Y compartiendo Y también estuvo en otro encuentro de periodistas Que estuvimos en Pergamino Él también estuvo transmitiendo en vivo También, también estuvo en Pergamino Y también creo que ahora estaba allá en Tucumán También con Blanca Transmitió Blanca y Guillermo transmitieron de allá Y él tomó la señal Y transmitió por su radio aquí Bueno Rubén Que termines lo mejor posible tu día Que este año nuevo que cumplís Te traiga toda la felicidad Y toda la alegría que te mereces Porque sos un laburante igual que nosotros Y porque estás en nuestro palo Que es la música más linda que hay en el mundo Más allá del mundo radial, ¿verdad Roberto? Y yo que le voy a decir si han dicho todo ustedes No me han dejado nada Repetirlo, repetirlo que a él le va a gustar escucharlo No, ustedes son, bueno, son lo que son Somos Somos Bueno, pero no lo diga así al aire Bueno, sencillamente que termine bien el día Feliz cumpleaños Bueno, así Así que de parte nuestra un feliz cumpleaños Y que sea todo el año feliz Encima Y bueno, le vamos a dedicar un tema Y con esto despedimos a los Nogales Y le volvemos a repetir a la gente Que si se quiere acercar El 12 de agosto Vamos a estar festejando este disco de oro Junto a los Nogales Compartiendo Esa noche tan linda que va a ser ahí Va a haber muchos invitados De prestigio también Para compartir esa noche En el Teatro del Viejo Mercado Ahí en la base 31-77 Y despedimos A los Nogales De este Micro Programa Que le hicimos Acá con Chalito Con De Retiro a la Banda Este Este tema De Guillermo Reynoso Y Olga Bravo Vamos A la banda Señores Adentro De Retiro a la Banda Ya voy viajando en segunda Me retiro a la banda Ya voy viajando en segunda Con todos mis paisanos Quiero estar mejor que nunca Con todos mis paisanos Quiero estar mejor que nunca Algún cantor No ha de faltar Y esas farras que duran Hasta que te hagan machar Me estoy sintiendo ansioso Por llegar pronto a Santiago Encontrar mis amigos Recordar tiempos de chango Dale nomás Dale nomás Al bandoneón Tocando chacareras Alegrar mi corazón La tradición No morirá Costumbre de mi pago Que siempre perdurará Llegaremos herrera Cerquita a la madrugada Llegaremos herrera Cerquita a la madrugada Tregonar de viejitas Alegrando la mañana Tregonar de viejitas Alegrando la mañana Café señor Quiere comprar Roquetes y quesillos Y algo más para llevar En el ando en la niña Juntito a la ventanilla Vende rosca caliente Estamales y empanadillas Volver a ver Salitrales Duna de florecido Monte de algas Robales Baja con la banda Chaco Y acaba A la banda Voy a llegar Un amor que he dejado Tal vez me pueda esperar Acabamos de escuchar a los nogales De retiro a la banda Y estamos aquí con su representante Recordándoles que día vamos a estar El 12 de agosto Vamos a estar en el Teatro del Viejo Mercado Viernes 12 de agosto Agéndeselo Y venga a compartir con nosotros Una noche bárbara Una noche de música De música de nuestras raíces Va a haber gente muy importante De visita Y en el escenario Va a haber sorpresas Viene Eloisa Eloisa La niña preciosa Y cómo canta Esa chica de Santa Fe Canta una maravilla Sí También va a estar Alejandra Noya Alejandra Noya Es otra grande de folclore Porque hay que escucharla Claro Y está presentando Un disco hermoso Mirá que lindo que es ese disco Yo me lo escucho todo Ese disco Porque me gusta mucho No, yo lo escucho Sí Cuando hice la presentación Allá en Avellaneda Estuvimos y nos dio el disco Y está La verdad que está muy bueno Sí, sí, muy bueno Tenemos saludos Rubén nos acaba de contestar El saludo Perdón Me falta uno en el escenario Me falta el Turco Río No podemos Estar con el amigo de la El Turco Río Que tiene dos cualidades Primero que es cantor De los buenos Como una vez le digo No sé si sos tan bueno turco Pero me gusta tanto lo que haces Que ya Yo te veo bueno Le digo Hace lo que quieras Que va a estar bien Y es un colega nuestro Que es difusor también de Folclore En la Radio La Luna En la Radio Y también en Abasto Radio TV Y también acá en Abasto Radio TV Se pasa su programa Muy bien O sea que estamos todos reunidos acá El Toto El Rubén El Hacharito Estamos todos acá Bueno Yo le voy a mandar un saludo A toda la audiencia De Radio Abasto TV Y de Folclore 90 Que como dije antes Que los amigos Me han incluido En su programación Los sábados De 17 a 18 horas Entre Mati Mati Se llama el programa Apuntanamos con los consagrados A los nuevos valores Y bueno Toda la gente Que está En la huella De nuestra música Tienen Las puertas Del fogón abiertas Para Para comunicarse Con nosotros Y venir a visitar También tenemos un mensaje De una oyente fiel Que es Andrea Siarroni Nos manda Muy buenos Perdón Le manda saludos A mis colegas Que son Roberto Miranda Y Héctor Alarracín A Martín por supuesto Gracias Dice Rubén Que recuerden Que va a estar Transmitiendo en vivo ¿Quién? Rubén Ah Rubén también Va a estar transmitiendo en vivo Va a estar transmitiendo en vivo Allá del mercado Del viejo mercado Saben que lo bueno Que tiene el teatro Del viejo mercado Que tiene mesitas Y mozos Entonces uno Mientras ve el espectáculo Degusta algo rico Y toma algo sabroso ¿Verdad? Y es rico Que se come ahí No, se come bien Se come sano Come muy bien Muy sano No es esa fritanga loca Son cosas bien hechas Una buena cocina Una buena cocina Y un buen ambiente también El trato El trato De las mozas Es muy Muy bien Y los precios Son buenos también Y los precios también Son buenos Hoy día Pero dentro de todo Lo que se está cobrando De fuera Están muy buenos Los precios del viejo mercado Se puede ir Pasar un buen momento Cenar a la vez Y te vas a tu casa tranquilo Acuérdese Viernes 12 de agosto A partir de las 21 A 30 horas Vamos a estar Hasta las 23 45 Disfrutando de la buena música Y con amigos Que vayan un poquito antes Porque hay que tener Buenas ubicaciones Si Las entradas También se venden Nos pueden encargar Acá a la radio Te podemos Si 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 Cómo no Pueden un teléfono Algo de la radio Que nos encargue Bueno Cómo no 15 Decimos 15620 28 204 Me encargan las entradas Si yo automáticamente paso Claro Nos encargan las entradas Nos dan el domicilio Tratamos de acercársela A un teléfono Para podernos comunicar Y bueno Este Digamos Encargada Reservadas Reservadas Sí Hasta me atrevo a decir Que tenemos Casi un 50% Que ya está Fecientemente Vendido Vendido Así que bueno También las entradas Una cosa que me quería No me quería olvidar También se venden Por tuentrada.com Ah mirá Estamos regresando Claro Pueden entrar En tuentrada.com Y ahí las pueden reservar Buenísimo Quería decir recién Que nuestra oyente fiel Andrea Ciarroni Nos acaba de mandar saludos Para los colegas Que son ustedes dos Y Martín Bueno Muchísimas gracias Y también le vamos a decir Que está Que Rubén Elías Con su equipo De Folklore 90 Va a estar transmitiendo Va a estar transmitiendo Allá Este En el Teatro del Viejo Mercado En la Valle 31-77 Y por ahí Nos vamos a convencer A Martín también Que va a estar transmitiendo Es una buena oportunidad Porque no solo vas Y ves un buen espectáculo Conocés a tus Cantores preferidos Y conocés a los que transmitimos Y puedes conocer A la gente del medio Que son Los difusores Los conductores de radio Va a haber un montón De gente linda Como para ir Conocer Y pasar un buen momento Y sacar sus fotos ¿Por qué no? Son todos accesibles Son todos No lindos Pero son todos buenos Se dejan Los que no somos lindos Nos preocupamos por serlos Ese día Nos pintamos los labios Y vamos Vos ché Yo no No Yo tampoco No nadie se pinta Solo yo Me voy a pintar Los labios Ese día Chicos Bueno Hoy estuvimos juntos Justo venimos de ahí De una presentación De un disco Se llama Nostalgias de Santiago Volumen 2 De Don Chigu Se llama el hombre Tiene otros nombres También por supuesto Es una persona Te cuento así Despacito Don Chigu Nostalgias de Santiago Que va a estar Estuvo hoy Miércoles 13 de Julio En el Auditorio De Radio Nacional De ahí venimos De Maipú 575 Justo este mes Es el mes de Santiago Estamos festejando El mes del aniversario De Santiago Algunos ya lo conocen A Don Chigu Y otros tendrán La posibilidad De acercarse Al sonido pausado Al ritmo de siesta Al ritmo lento Al andar de la palabra sencilla Porque es un hombre simple Este Y se trata De Don Chigu Su verdadero nombre Es Segundo Fermín Maldonado El personaje Que desde la radio Tan entrañablemente Nos ha seducido Con sus relatos Senciles historias De pueblo De infancia En patios de tierra De recorrido Por la memoria emotiva De la provincianía Que no es fácil Llegar a Buenos Aires Quedarse Crear una familia Y seguir con las tradiciones Y sin rencores Y sin dolor Como él explicaba hoy En su relato En la presentación del disco Una de sus hijas La que estuvo presentando A su papá Dijo que él vivía Esas épocas Relativa pobreza Porque no es pobreza Esa ausencia De gas De luz De teléfonos Pero había otras riquezas Que ellos disfrutaban mucho Hemos disfrutado De las canciones Hoy De Oscar Ocaño No estuvo hoy Porque estaba enfermo No estuvo bien Rubén y Nero Colman Nery Colman Agustín Villalba Y los hermanos Herrera Los hermanos Herrera Ya los conocemos De antes Son gente santiagueña Que hemos conocido No sé Te acordás Toto En la casa de Santiago Ya hemos hecho programas Para ellos Son dos muchachos Relativamente jóvenes Creo que Uno es muy joven Y el otro Llega a los 40 Sí, más o menos Sí, más o menos Esa edad Y este disco Que presentaron hoy Que presentó Don Shigu Nació en la radio Que También festeja La radio Porque nació en la radio Con producción De Karina Maldonado Que es su hija menor Y el disco Que junto a Don Shigu Reviven cada sábado Por la Por la Tecno 88.3 Y este programa Resume el cariño Y el respeto Hacia nuestra tierra Hacia los ancestros Santiagueños Los que tienen Ancestros santiagueños ¿No? Y nuestras costumbres Que uno dice Santiagueños Pero nosotros Todos somos argentinos Y disfrutamos Del folclore De nuestra tierra Porque Santiago Es nuestra tierra Aunque nosotros Seamos de Buenos Aires De La Quiaca O de cualquier otro país O del sur O de cualquier otra provincia ¿No? De cualquier otra provincia ¿Sabes por qué Dije cualquier otro país? Digo Porque ¿Cómo se dice? Falsuslinguish Falsuslinguish Porque Yo nací en Uruguay Y yo amo El folclore argentino Y la tierra argentina Y me siento argentino Entonces por eso Digo De cualquier otro país O sea A los uruguayos También les gusta No les gusta Lo argentino Y Bueno Así que se presentó Hoy en vivo En la radio nacional Donde además Pudimos conversar Con ellos Y ¿Qué tal si escuchamos El tema 1? Y después Si vamos a escuchar La palabra Hemos hecho Notas A su hija A Don Shigo Y a los hermanos Herrera ¿Entendés? El primer tema Es la escuela La escuela Una mirada Hacia la vida Montaraz Infancia Valores Y principios En el monte De santiagueño Canto Canto las cosas Del monte Y cosas Del quebrachal Nostalgias De Santiago Idea y realización Segundo Fermín Maldonado Y Karina Maldonado Nostalgias De Santiago Don Shigo Don Shigo Se pone a recordar Cabizbajo Y parece que las viera Su escuela Sus maestras La escuelita De Barrancas Sabagasta Allá muchos Músicos grandes Próceres Me parece que eran Algunos Que iban a esa escuela Yo tuve la suerte También De hacer La primaria Porque más de eso No había Si querías estudiar más Tenías que ir al pueblo Y pobre mi tata Y mi mamá Con que nos iban a mandar Apenas teníamos Para comer Con los grandes cosechas Que mi tata Era muy cosechador Y nos pudo mandar A la escuela Todos los años Iba agregando uno Siempre El más chiquito Venía atrás Caminábamos Varios kilómetros Para ir a la escuela Pasar el río dulce A lo mejor Cuando tenía Poca agua Bueno Cuando tenía bastante Nos hacían pasar En una pequeña canoa Que había hecho mi tata Él nomás Con unas tablas De algarrobo blanco Como una batea ¿No? Una lanchita Entrando más profundamente Teníamos otra Que era una chalana Pero en eso Había que tener cuidado Para pasar La chalana Era hecha de madera Y con unas Algo abajo Con unas Tinajas Unas tinas Grandotas Que no lo dejaban Irse abajo ¿No? Entonces flotaba arriba Nos hacía pasar Y todos los días Íbamos a la escuela Los chicos Siente el chiquito Esperándolo un poco Porque no caminaba Como los grandes Y cosas así Pasábamos los montes Los salitrales Y cuando el tiempo De verano Me acuerdo No veíamos La hora De llegar abajo Un binar grandote Que había así A lo lejos Nos poníamos Un rato A descansar Y veníamos Llegando Pa' casa Otra vez De esa escuelita De barrancas Que tenía El número 182 Y estoy hablando De años atrás Ahora Tiene otro número Pero sigues Estando en el mismo lugar Donde yo iba Y cada vez Que puedo Ojalá que pueda Llegar a mi escuela Para recordar Los tiempos Pasados Por el correr De los años Y no haber cambiado Nada Me siento orgulloso De juntarme Tal vez Con muchos De mis compañeritos Que por años Y años No nos vemos Y sería lindo Ir a darnos Un abrazo Apretón de manos Recordar a mis maestras A mi maestro Era un hombre Muy famoso Muy conocido Era en muchos lugares De Santiago del Estero Y lleva Como yo También un nombre Don Fermín Sabalsa En el recuerdo Muchas gracias Por enseñarnos Por darnos la educación Desde aquí Lo estoy recordando Aquí hemos tenido recién Una primera muestra Del trabajo De Don Chigu Este señor Tiene aproximadamente O dijo Y no Toto 80 años O sea que es un viejo Viejo En el buen sentido De la palabra Son esos viejos Que nos enseñan Que nos traen A nosotros Las cosas buenas Que hay que recordar Estuvimos hablando Con su hija Su hija menor Como dijimos recién Karina Karina Así que vamos ahora A escuchar En la conversación Una pequeña conversación De tres minutos Que tuvimos con Karina Creo que ya está ¿Verdad Martín? Está saliendo Casi al aire Karina Maldonado Que es una Locutora Nacional Que está Erradicada En la plata Creo ¿No? Que no tiene Su programa No sale Pero en que estamos Con un pequeño Problemita técnico Aquí Bueno Mientras Yo le voy a ir contando Que Don Chigu Este Ya tiene otro Material Un material Anterior a este Que fue agotado Este Porque es un Es un material Como este También Que habla mucho De las cosas Que seguramente Cualquier Santiago Que sufre Su destierro Su desarraigo Su desarraigo Porque es un Destierro Es un desarraigo El tener que haber Venido en algún momento Sobre todo La gente grande Ha tenido que Su provincia Para Para venir En algún momento Acá a Buenos Aires A hacer su familia A establecerse Y poder Este acá Organizar su familia Así que Son cosas Que llegan al alma Por eso es que Tiene tanto éxito Estos Estos temas Que Don Chigo Ha puesto En En su material Acá nos hablaba De la escuela También Tiene otro Otro tema De los obrajes Tiene otro tema De la cosecha Ajá Estamos ahora Ya está listo El El reportaje De esta chica Bueno Entonces esperamos Que salimos al aire Con Bueno Con la nota Cuando Martín nos vea señal Radio TV y Folclore 90 Estamos ahí en Radio Nacional En el Auditorio Radio Nacional Con Karina Hola Karina Maldonado Sí, la hija de Don Chigo Gracias por venirte Por acercarte A vos A todos los amigos Colegas Al público Que vino a conocer A Don Chigo Y que nos trae Nosotros lo conocemos Ya por La historia folclórica Pero el público Todavía no Claro Don Chigo Es segundo Fermín Maldonado Cantor Quichuista Vidalet Hace radio Con 4 años Y a partir De ese programa De radio Y un segmento Que se dio en llamar Nostalgias de Santiago Es que se dio La posibilidad De llevar Estos recuerdos De infancia A un disco Estaba toda esa intentora De que El legado de vida De mi padre Quedar en un libro Quedar en un disco Y se nos dio La posibilidad En el volumen 1 Y aquel Aquel cúmulo De relatos Más canciones Del disco número 1 Ahora se plasma En el volumen número 2 Con músicos invitados Y ¿Quién fue primero? En la radio Vos sos tu papá Mi papá siempre Con mucha más experiencia ¿No? Yo empecé A hacer radio En el 92 Y mi papá Ya era comunicador Porque siempre fue músico Tiene años De guitarrero Líder De los Sobrino De Don Sixto O sea que imagínate Él viene De una experiencia Bastante variada Con los medios De comunicación Así que Esa es la heredera De una gran trayectoria Sí Es como pesado Escucharlo Es como fuerte Escucharlo Porque uno No es consciente No piensa Estas cosas ¿No? Pero es como vos decís Es como una herencia Que además uno trata A lo largo del tiempo De pensar que Que no quede para uno Que tiene Que tiene que ser Un acto de justicia Decía yo en la presentación ¿En qué radio Estás trabajando ahora? ¿En dónde se te puede Escuchar? ¿Qué días y qué horas? Bueno, el programa El programa que hacemos Con Don Chigo Se llama Raíces de mi Tierra Sale los sábados De 10 a 13 horas Por la Tecno La radio de la Facultad Tecnológica Regional Avellaneda Es 88.3 Y también por la web Y trabajo como locutora Y conductora En un programa De radio argentina AM570 De lunes a viernes A las 5 de la tarde Ahí también me pueden Bueno Faltó decirnos ¿Cómo te escuchamos Por internet? Porque no todos Llegamos a esa frecuencia Sí, pueden llegar a escuchar Sobre todo el programa De folclore Que es Raíces de mi Tierra Los sábados De 10 a 13 A través de la página www.latecno.com.ar Que es la emisora De la Regional Tecnológica De Avellaneda Para la red de radios De la Universidad Tecnológica Nacional Muchísimas gracias A vos Ha sido ¿Querés decir algo más Sobre tu papá? Que es un campeón Que es un guerrero Que es un quebracho Que con 80 años Ha sabido hacer De la cultura Un arte De su arte nativo Es uno de esos hijos Que todos queremos Así es Por eso lo comparto Viste que más de uno Quiere ser mi hermanito Es cierto Bueno, muchísimas gracias A vos, a vos madre A vos, gracias Bien Esas fueron las pocas palabras Que hemos compartido Con ella hoy Había un tumulto de gente Muchísima gente A verlo Para verlo Y después Ahora vamos a compartir Enseguida No sé si alcanza el tiempo Para otro tema Martín Bueno, escuchamos El dos De Don Shigu Y después vamos a escuchar La propia voz De Don Shigu Que ha hablado con nosotros Que nos dedico un tiempo El dos Que se llama Los Obrajes Y debe tener Muchas cosas Para que nos quede En la memoria El sustento en la vida De campo Nada tiene que ver Con la ciudad El tata de Don Shigu Hacha al hombro Les avisa Que se iba Para los Obrajes Así era Al tiempo De los Obrajes Que cada Muy a menudo Ocurría Que mi mamá Se quedaba sola Con nosotros Ya cuando llegaban Esas tardes Y empezaba A comentar Mi tata Voy a salir A trabajar Porque Está siendo Un poco Largo Los días Parecía que se La alargaban Los meses Porque ya no quedaba Ni una moneda En mi casa Un día Me acuerdo Le dijo a mi mamá Lo tengo Clarito Como hoy Te vas a quedar Con los chicos A lo mejor Un mes Dos meses Me voy a ir A los Obrajes A trabajar Pero volveré Así que Quédate a cargo De toda la casa De los animales Y cuida a los chicos Y me tocó Llevarlo a mí Ese día Que tal vez Muchas veces No sé Querer recordar Porque me trae Como una tristeza No sé Una nostalgia Me acuerdo Que me tocó Y sí Tuve que ir Para traer El caballo A tiro De vuelta Y íbamos Íbamos Yo no conocía El lugar Porque de chicos Uno camina Camina Pero ahí anda Siempre cerca Y bueno Fuimos Si llegamos A media tarde Mi tata Se había ido Con uno De mis hermanos El más grande Y se internaron En un monte Muy espeso Que yo solo No iba a salir Tal vez iba a quedar A vivir ahí Pero bajo Un algarrobo Grande Se pusieron Se pusieron Como una casa Ellos Ahí empezó A colgar Lo que había llevado La ropa La hacha Mi hermano También En ese árbol Que le servía De casa Ellos De sombra Y de refugio Durante ese tiempo El caballo Buscó El camino Buscó Y caminando Horas y horas Cuando me di cuenta Ya casi a la oración Me hizo llegar A mi casa Ahí recién Yo pude respirar fuerte De lo que había pasado En ese día De dejarlos A mi padre A mi hermano En el monte Y de que un caballo Tan generoso Me haya traído A mi casa Por eso En el recuerdo No los olvidaré Jamás Son cosas lindas Contarlas Perdóneme La emoción Oigan amigos Vamos a cantar Pa' que recuerden Tiempo el carnaval Esas famosas trincheras Glorias de un ayer Buen remedio Palmar Los vidaleros De pitambalá De barranca Colorada También Los changos Y las chinitas Medio de los Los cohetes Dios los quiero ver Amigos míos Quiero recordar De esa magasta Desde el corazón Don segundo Junto a ti No hermanos Maldonado Nunca olvidaré Nunca olvidaré Nunca olvidaré Acabamos de escuchar Acabamos de escuchar uno de los temas De Don Chigu Vieron que hace una combinación Como de poema Nos relata algo Y enseguida lo adorna con música Pero para todo esto Vamos ahora a escuchar La voz de Don Chigu Estuvimos conversando con él Hace un ratito Nomás en Radio Nacional Abasto Radio TV Bueno estamos aquí Cheito Zapata Quien te habla Con Don Chigu Para Abasto Radio TV Y Folklore 90 Ambas radios por internet Y con imagen Muy buenas noches Don Chigu Muy buenas noches Qué gusto Gracias por venir A compartir este momento Si ha sido un gusto Para nosotros Que nos haya invitado Y participar de esta reunión Tan linda que hubo hoy Este programa de radio Y ahora vamos a tener un brindis Para seguir conversando Pero nosotros queremos saber De usted De su persona Díganme exactamente Donde nació Yo nací En la provincia de Santiago del Espero En el departamento Salabina Y un pueblito Que se llama Sabagasta Sobre la barranca del río Dulce Donde aún ahora No hay agua corriente No hay luz Pero ya está empezando A venir la luz Gracias a las pantallas Esas que tiene Porque tengo un hermano Allá sí Gracias a la pantalla solar ¿A qué edad se fue de allá? Porque hemos escuchado Que su hija habló Durante el programa Sobre que gracias Que eso que la gente ve Como pobreza No es pobreza No Que es otra cosa Explíquenos con sus palabras No, por favor Qué pobreza Si yo me quedo Con la pobreza del campo Donde yo me crié Tengo el orgullo Y cuando hablo Lo hablo con todo cariño Con todo amor Por eso donde voy hablando Estoy mirando a mi mamá A mi tata Porque ellos nos criaron Y cada vez que los nombro Me emociono Sabe que nosotros Ya estamos llegando a viejo Usted ya es viejo Porque tiene sus 80 Bien vividos Y nosotros queremos llegar igual Y cuando uno escucha ese disco O lo escuchamos Hablar a usted Nos dan ganas De explicarle a nuestros nietos O a nuestros hijos De nuestra infancia Yo soy de otro pago Pero al escuchar sus cuentos Me trae a mi memoria De cuando yo era niña Y me da ganas De contarle Dejarle enseñanzas A mis hijos O sea que más allá De su experiencia Con Santiago Nosotros consideramos Que es una experiencia También para nosotros Los grandes Una enseñanza Y bueno Es un placer Yo tuve la suerte Pienso siempre Cuando estoy solo De haber podido criar A mis hijas Porque varones no tuve Son estas tres jóvenes Que estuvimos Y estuvieron las tres Mis hijas Una mejor que la otra Y se pelean Para estar con sus papis Y pienso que es un reconocimiento Y yo por eso A toda la juventud Les mando el mensaje Siempre Que el padre Y la madre No van a dejar De ser lo que son Pero sus hijas Son lo que son No solo por usted Hábleme de su esposa Mi esposa Y bueno Está por ahí También debe estar Invitando a la gente La copita de brindis Hace 56 años Que somos casados legalmente Y bueno Sin contar El tiempito de novio Así que hace un poquito más Y bueno Y esperamos seguir viviendo No sé Hasta que Dios nos diga A vos no te quedo allá Te quedo aquí Ah, es que hace falta También gente por allá Bueno, pero nosotros Estamos muy felices De tenerlo hoy De haber compartido Estas palabras Bueno, un cariño muy grande Para todos los oyentes tuyos Y ojalá que no sea la última Que estemos charlando Que pueda llegar en persona A donde estás Transmitiendo tus palabras Y un abrazo Grande para todos Muchísimas gracias Bien, continuamos En miradas Una forma linda De ver la vida Estamos en www.abastoradiotv.com.ar Querés comunicarte con nosotros Mándanos un whatsapp Al 15-3257-6581 Pero si querés hablar en persona Con nuestros invitados O conmigo O hablar con nosotros Simplemente saludarnos Decirnos lo que vos gustes Al 15-32-99-31-84 Te lo repito 15-32-99-31-84 Y para whatsapp 15-32-57-65-81 También estamos en facebook Y en twitter Arroba Radio Abasto Y acabamos de escuchar Las palabras de Don Chevo Y aquí mi colega se rió Porque yo le dije Usted es viejo Pero Un viejo Que sabe que es viejo Que es normal Que tiene 80 años Sabe que es un viejo Y sabe Más es que Desde su Desde su No digo vejez Pero digo Desde su experiencia de vida Intenta contarnos Lo lindo que era Su infancia Su juventud Que todavía es En algunos lugares De la provincia De Santiago del Estero Él se reconoce Como persona mayor Que tiene experiencia Y yo hice una vez Esto se lo voy a explicar A algunas personas Que capaz que no conocen Mi vida Yo hice alguna vez Un programa De Un curso Mejor dicho Y me recibí Soy técnica De asistente geriátrico Y la psicóloga Y todas las personas Que nos enseñaban A tratar con los viejos Nos decían No es un anciano No es una persona mayor El viejo Es un viejo Tiene una experiencia El viejo No es un niño Hay que tratarlo Como una persona normal Que tiene más años Nada más Y no es ofensivo Ser viejo Porque uno ya Ha vivido la vida De la forma que eligió Y llegó a donde llegó Por algo Entonces a mí Me resulta hasta lindo Llegar Yo quiero llegar A más vieja Yo sé que soy vieja Pero quiero llegar A ser más vieja Y con más experiencia Para poder transmitirlo A los jóvenes Ojalá que pueda Y que los jóvenes Se dejen Porque no siempre Es factible Bueno Acabamos de decir Tenemos un compañero acá Que no quiere hablar mucho ¿Verdad, don Roberto? No, yo estoy Disfrutando del programa Ah, buenísimo Entonces Pero no sé Qué sé yo A mí me gustaría Que digas Algunas cosas Porque Roberto Tiene un programa De folclore Más tradicional Que el nuestro ¿Guitarra y bombo? Sí No tan Tan así Pero Sí, soy tradicionalista Muy tradicionalista Y además Tu programa Tiene una estructura Más Diferente Es diferente Es totalmente diferente Si él las notas Las hace distinto Todo es distinto Totalmente distinto Bueno Entonces estás aprendiendo De nosotros Estoy enseñando Soy vieja Bien por mí Está todo hecho en bloques Entonces No tiene nada que ver Con esto Ah, bueno Nosotros no hacemos Publicidad, ¿viste? Yo tampoco Ah, bueno Estamos en el mismo grupo ¿Vos tonto? Sí Sí Sí, en mi programa También hacemos Algo de publicidad Porque Este Las radios AM Sobre todo La radio Donde estoy yo Que es una radio Tradicionalista Y eso está en un nivel Digamos, ¿no? Ponele Como dicen los chicos Ahora Ponele Que está en un nivel alto Según parece Se cotiza Se cotiza Tu radio Es importante Dentro del folclore Entonces Seguro que sí Nosotros tenemos Un Como somos productores Independientes Hay que pagar Hay que explicar Hay que explicar Hay que explicar las cosas Para que la gente No entienda más Nosotros somos productores Nosotros somos productores Independientes No se hace rico Nadie Esto es simplemente Es poder Lograr hacer algo Por la cultura Desde lo que Lo poco Mucho que tengamos Y Como nosotros Yo hablo por nosotros Todos los que estamos En esto Todos los colegas Que yo tengo Siempre El gusto De compartir momentos Lo sentimos Esto en el corazón Entonces No hay plata Que nos pague A nosotros Pero sí necesitamos Juntar la platita Para pagarle A la radio Es cierto Hay que pagar el espacio Y nosotros Por ejemplo En nuestro programa Como dije antes Apuntalamos Con los consagrados A los nuevos valores Y los nuevos valores Vienen Y Los difundimos Muestran Sus Trabajos Nos cuentan Su sacrificio Y nosotros No le vamos a cobrar A ellos Porque Ellos están En el camino En el camino Que comparten Que comparten Con nosotros Ellos desde la música Desde el canto Desde la danza Y nosotros Apoyándolos Desde nuestro lugar Con un micrófono En una radio Entonces Por eso es que Necesitamos La colaboración De la gente Gente que tenga Negocio Que tenga empresa Que quiera Aportar Algo A la cultura No a nosotros A la cultura En sí Por eso Que nuestra radio Se paga Y se paga Fuerte Porque Este Es una radio Que Este Es cara Es una radio Importante Tiene mucha amplitud Tenemos todas Nuestras comodidades Lógicamente Para recibir a la gente Y todo Y cada uno Tiene lo que tiene Para poder brindar Nosotros Tenemos ese espacio Pagamos En una radio Este Como esa Y Orgullosos De poder Este Darle una mano A toda la gente Que está en el camino De nuestra música Hemos tenido Entonces El honor De estar Con Don Toto Alvaracino Vas a elegir Ahora Del disco De Don Chigu Un último tema Que vamos a pasar Porque ahora Uno de los integrantes De este disco De las personas Que colaboraron Con el disco Son los hermanos Herrera Personas que ya Hemos tenido En el programa Y que ya Hemos difundido Su música Hemos tenido Notas con ellos En la casa De Santiago Son santiagueños No nacidos En Santiago Pero si hijos Sobrinos Nietos De santiagueños Criados en Buenos Aires Pero con todas Esas raíces Y el amor Y cada vacación La van a pasar Allá a Santiago Así que Estamos hablando Sobre el sentimiento De los hermanos Herrera A ver que opinan Que te parece Los escuchamos ya Bueno Quien te habla Chaito Zapata Para Radio Folclore 90 Y Radio Abasto Radio TV Estamos con Uno de los hermanos Herrera Si que tal Buenas tardes Yo soy Julio Herrera Obviamente Los hermanos Herrera Uno de los participantes Del disco De Don Chigu Contame Como fue la participación De ustedes En el disco Mirá Para nosotros Fue una gran alegría Ser convocados Por Don Chigu Nosotros a Don Chigu Lo conocemos De hace Mucho tiempo Atrás Sabíamos De De que Él Vivía en el Conurbano Bonaerense Nosotros somos hijos De santiagueños Y Cuando nosotros Grabamos Nuestro segundo disco De estudio Santiago Oculto Quisimos que él Participara Y a su vez Nosotros Grabar Una de sus Tantas vidalas Nació Se consolidó Más la amistad A través de ese paso Y bueno En este Volumen 2 De su disco Hemos sido convocados Por él Y por la familia Y participamos Con Con mucha responsabilidad Y con Con mucho respeto Y con mucho cariño En el escenario Recién dijeron Que era como un padre Que veían su padre En su sonrisa Así es Shibu Nos transmite Esa serenidad Ese acompañamiento Que todo Joven Provinciano Generalmente Necesita Y Lo hace muy feliz Shibu Por su edad Más allá De De un parecido físico Existe Existe Ese contagio Anímico Y También El compartir La La cultura Ancestral De nuestra provincia Así que con Shibu Ocurre eso Nos vemos reflejado A nuestro propio padre Es la verdad ¿Ustedes tienen hijos? Nosotros tenemos hijos Tal es así Nos acompaña El hijo de Ariel Mi querido sobrino Agustín Y bueno Somos Tenemos en total Entre los dos Tenemos Cinco Cinco varones Son Todos varones Así que Imaginate que La cuestión Familial Siempre está Muy Muy presente O sea Que ustedes Sin haber nacido Ustedes no nacieron En Santiago Nosotros no nacimos En Santiago Y sin nacer en Santiago Tienen tradiciones De Santiago Nuestros padres Nuestros abuelos Nuestros tíos Tíos abuelos Son santiagueños Hemos nacido por accidente Pero Por accidente En la ciudad de Berizo A 8 kilómetros De De la plata De la ciudad de la plata Este Pero constantemente Como recién hablaba Carina Maldonado Nosotros también Nuestros veraneos De chicos Fue siempre Santiago del Estero Así que Imaginate que Que a lo largo De todos esos viajes Que nunca fueron Impuestos Si no que eran A elección nuestra Cada vez más Empezamos a querer A la provincia de Santiago Sí Buenísimo Lo que nos estás contando O sea que vos también Tenés como Arraigada A la provincia Aunque no hayas nacido Tenemos arraigada A la provincia Porque No solamente El santiagueño El provinciano Siempre trata De mantener Sus costumbres ¿Llegaste a hablar Quicho? ¿Llegaste a aprenderlo? Muy poco La fonética No me ayuda Pero Quiero suponer Que entiendo Entiendo muchos diálogos Y me encanta Escuchar Sobre todo En casa Mi mamá Nosotros tenemos A mi mamá Que mi mamá habla Tenemos tíos Que también Dialogan En Quichua Amigos Que hablan En Quichua También tenemos Docentes En la familia Quichua Así que Está incorporado Hay que apurarse Para los hijos Me encantaría Por supuesto Que me encantaría Me encantaría Que mantengan vivo El idioma La costumbre Que sepan De donde vienen Que sepan De donde vienen Bueno Muchísimas gracias No por favor Para mi Para mi es Una alegría Julio Soy Julio Una alegría Haber Conversado contigo Y con toda la audiencia Les dejo Un abrazo Cordial Y bueno Espero verte La próxima Y saludos A toda la audiencia Gracias Bueno Hemos estado Entonces con Julio Herrera Aquí en el auditorio De Radio Nacional Contado Mi vida Muchas gracias Por escucharnos Y vamos Con la yapita Como un ave Allá en el monte Esperando Estoy tu llegada Aunque me niegues Cariño En verso De una vidala Lejos Nos tiene el destino De lejos Iré a buscarte Soñé Que al llegar La noche Me buscas Para adorarme Ancha Muna Su cacaita Llegué A comprender Pero sus pasca Caizquita Hoy vengo A saber Ciego Muna Susca Y manta Mi bien Después De tanto Quererte Llegué A comprender Que tu amor De tu amor Así todo Otro Conozco Recién Llego De tanto Quererte Mi bien Causarán Causarán Ni tan confiado Solo en tu querer Todo había sido falsía No había sido falsía Hoy vengo a saber No había sido falsía Ciego Ciego de tanto Ciego de tanto Quererte De mi bien Cuna Manta No caspa Y será un padecer Y será un padecer Eso es lo que me ha quedado Que más puede ser Ciego Ciego Muna Susca Y manta Mi bien Ciego Muna Susca Y manta Mi bien Ciego Muna Susca Y manta Mi bien Un recuerdo Para mí Será un padecer Eso es lo que me ha quedado Que más puede ser Ciego Ciego De tanto Quererte Mi bien Nostalgias De Santiago Una mirada Cuenta una milombra Continuamos El Miradas Una forma linda De ver la vida Por Abasto Radio TV Hoy tenemos La visita De Héctor Toto Albarra Sin Y de Roberto Miranda Dos colegas amigos Que he tenido el placer De hoy De tener aquí conmigo En esa hermosa visita Gracias muchachos No Por nada merecida Un placer Un placer Tenemos Hemos tenido también El privilegio De participar hoy De la presentación Del CD Nostalgias de Santiago Nostalgias de Santiago Volumen 2 Como han escuchado Hoy Hemos Hemos hecho El avance Del programa Del 12 de agosto Que va a haber En el teatro Del viejo mercado Allí en la calle La Valle 3177 3177 Vieron Ustedes van Van al shopping Abasto En la parte de atrás Hay un teatro Que es tipo Bar adelante Y atrás es el teatro Es un teatro Con bar Como se usa ahora No El teatro nacional También es así Y es todo barcito Si te sirven champagne Mientras vos estás Siguiendo el espectáculo Se hacen pequeñas Bueno Ahí van Va a estar Los Nogales Alma Santiago Donde van a recibir Su disco de oro Y también Hemos repasado En el día de hoy Nostalgias de Santiago De Don Shibu La presentación Que también Bueno Que se hizo hoy Y Bueno Y está muy bueno Estuvo muy bueno Lo hemos disfrutado Y hemos querido Compartirlo con ustedes Así que Nos despedimos Toto Hasta un próximo programa Bueno Muchas gracias Por la invitación Gracias Charito Gracias Martín Será hasta la próxima Nos encontrará La vida En el camino En la huella Y para poder Compartir un vino Manso Con todos ustedes Gracias Roberto Miranda Que nos ha acompañado Hoy un poco silencioso Pero hemos estado En la tarde acompañado Estuve tranquilo He escuchado este programa Lo he visto Mejor dicho Me he sentido feliz Estoy muy contento Me alegro Entonces le dejamos Agradecemos La operación técnica De Martín Enríquez Y le deseamos A Rubén Guaymas El director De Radio Folkore 90 Que termine bien su día Que hoy es su cumpleaños Y que cumplan muchos más Quien te habla Charito Zapata Gritamos hoy por vos aquí Y será hasta el próximo miércoles Entonces Con nuevas visitas Y un nuevo programa De Miradas Bellas y profundas Como tu mirada azul Que me atrapa día a día